Buenas noches, me escucha Patricia Figueroa. Buenas noches, good evening. Buenas noches, good evening. Buenas noches, buenas noches. Me pueden confirmar si me escuchan. Buenas noches, good evening. Buenas noches, good evening. Buenas noches. Buenas noches, good evening. Buenas noches. Buenas noches. No sé, solo alguien me ha confirmado que se escucha, los demás no sé si yo les escucho, me confirman, si pueden hablar. No sé si alguien me confirmó por escrito, pero quiero saber si puedo escucharlos a ustedes. Yo sí escucho. Fantástico, bueno, muy bien, sí, voy a salir un track porque mi audio no funciona. Va, fantástico, Evelyn, tengo en cuenta. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿no? Algunos todavía, permítanme. Quiero ver, confirmo, confirman. Algunos están confirmando. Pero ahí se han unido varios. No, no vamos a postear el famoso mensaje. We are the champion, we are online. Bueno, veamos. En Ryochoa, Alejandro Palacios. Déjenme, lo estamos viendo aquí, a ver cuántos. Todos ya están en el grupo de WhatsApp. Buenas noches. Ok. Recuérdense algunos, quizás lo voy a silenciar porque se oye todavía el sonido ambiente. Ya vamos a ir a dar inicio totalmente. Estoy esperando al mayor número para que no nos perdamos nada. Y podamos, pues, de alguna forma, estar todos en sintonía. 10. Algunos que iban a salir, se iban a volver a entrar. Se escucha. Ok. Ok. Marlon, fantástico. Listo. Gracias, Víctor. Perfecto. Very good. Ah, problemas con el interval. So sorry. Bien. Bien. Este. Ready. Ok. Bien. Quizás uno o dos minutos más y damos total inicio a esta clase, a todo lo que es la sesión. Sólo de menos un momento. Bien. Bien, un minuto más y damos inicio, chicos. No se me vayan a desesperar. Estamos tratando de monitorear que todos, de alguna forma, estemos por acá, ¿no? Entonces, este, de manera que podamos estar, como les digo, todos en sintonía de todo lo que es ya la parte de lo que es el curso. Bueno, un placer para mí estar acá, este, así ya a grandes rasgos me voy presentando, aunque le voy a poner la presentación. Bien. Mi nombre es Carlos Alexander Najarro. Tengo ya algunos añitos de ser docente. Soy docente de la especialidad de idioma inglés. Soy, soy facilitador. He estado en la mayoría de niveles. Actualmente, pues, soy docente de escuela. Trabajo en una escuela, pero he tenido algunos cargos. No me molestan. Permítanme. Entonces, este, vamos a ver ahorita todo eso. Bueno, son ocho y cinco en punto. Estamos listos. Hoy sí. Vamos a arrancar. Bien. Buenas noches a todos. Como ya se los mencioné antes, mi nombre es Carlos Alexander Najarro. He sido docente de inglés y, pues, tengo alguna experiencia. Les muestro ahorita también algunas cosas para que usted diga, bueno, nos va a enseñar, si o no. Bueno, permítanme. Compartimos pantalla. Déjenme compartirles pantalla. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Errores. Comparto con ustedes pantalla. Bien. Bien. Ya dije, buenas noches. Bienvenidos al curso de inglés para el trabajo. Ese es el nombre del programa. Inglés para el trabajo. Estamos en el módulo básico número uno. Mi nombre es Carlos Alexander Najarro. Aquí hay algo. Voy a poner. Este es error. De dedo. So sorry. No, ahí es. Son cosas que siguen. No lo crean. No se han visto. Pero se van por ahí. Va. So. Bien. Decía, mi nombre es Carlos Alexander Najarro. Error de dedo otra vez. Vamos a este curso. Noviembre de 2023. Que inicia hoy y termina el primero de diciembre. Acá estoy yo. Mi formación académica. Pues. Solo para que tal vez. Tengo. Soy licenciado en idioma inglés. Y tengo. Ahí. Un máster. No hay nota. Pero no hay problema. No se preocupe. Tengo inglés fluido. He trabajado con Regal International por algunos años. Desde. Dos mil. Dieciocho. Trabajo con ellos. Pero tengo a estas alturas casi dieciocho años de experiencia en el área de educación. Casi solo enseñando inglés. Entonces. Eso es. Ese es parte de mi currículum. Actualmente. Laboro como docente en un centro escolar. Este. Pero pues también. Fui director de una. De un. De una institución educativa. He trabajado como ya les dije con todos los niveles. He trabajado con adultos. Quizás en lo que va del. Del curso. Podemos hablar un poco y. Vamos conociéndonos entre todos. Sí. Esto es parte de lo que uno hace como presentación. Pero. Por favor. Acá estamos para aprender. No. No. Yo. Pues. No le tengo. Le. Le estimo a usted de antemano. Decir que. Para mí es un placer estar acá con usted. Y espero poder aprender de usted. Y poder enseñarle. Sí. Eso. Básicamente. Luego vamos a lo que es el curso. Son las. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80 por ciento en promedio en tareas y evaluaciones. Para poder aprobar el curso satisfactoriamente. Sí. Las tareas se encuentran en la flota. En la plataforma. Perdón. Después de cada clase. Es decir. Después de la clase de hoy. Ya usted está asignado a la primera tarea. Sí. Ya luego. Luego de eso. Pues. Todas las tareas y los temas ya cubiertos. Tienen que estar completos. A veces aparecen algunas otras tareas. De temas. Digamos que yo no he enseñado. Le sugiero que no los haga. Aunque si quiere usted intentar. Pero que no los haga. Porque a veces. Como no hemos enseñado el tema. No comprende la clase. Y lo más probable es que. Se confunda. O no. O no haya como hacer. Entonces. Después de cada clase. Usted puede revisar. O al siguiente día. En algún espacio. No sé. Entre comidas. O se levanta temprano. Usted con gusto. Revisa la plataforma. Y. Van a aparecer ya las tareas. Para que usted las realice. Eso sería. Todas las tareas. Ya tienen que estar cubiertas. Porque nosotros. Ya enviamos un registro. A INSAFOR. Es decir. Semanalmente envía un registro. A INSAFOR. Entonces. Tiene que estar actualizado. La fecha límite. Para terminar el examen. De medio curso. O midterm. Es el. 17 de noviembre. Antes de la medianoche. La fecha límite. Para terminar el examen final. Es el. Primero de diciembre. Antes de la medianoche. El manual. Puede ser descargado. De la plataforma. Tratamos. En la medida de lo posible. De no utilizar materiales. De terceros. En ninguna sesión. Ok. De todos modos. No sé. Si algunos se han. Puesto. Por ejemplo. En el grupo. Lo que ha pasado. Es que ya compartieron. El manual. Pero si gusta. Lo podemos volver a compartir. ¿Sí? Luego. Requerimientos. Nombre completo. Al conectarse. En el caso. De los oyentes. Agregar la palabra. Luego. Cámara encendida. Durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente. Lo más posible. Y tener. Una participación. Activa. Es decir. El inglés. Necesitamos. Que usted hable. Que se comunique. Que pregunte. Si usted cree que. O puede. Pregúnteme. Y luego. Pues. Puede escribirlo por chat. Mire. Cómo se dice algo. O. O cómo puedo hacer. Para poder. De alguna forma. Este. Ayudarle. ¿No? Y que vaya ya. Hablando. Porque. Uno de los grandes problemas. De la gente. A veces que aprende inglés. Es que aprende. Inglés. En libros. Pero a la hora de. De ponerlo ya. Hablar. La gente dice. No. Que yo lo puedo leer. Lo escucho. Y lo entiendo. Pero. Hablarlo no puedo. Pero el inglés. Es un idioma. Y pues. Necesitamos hablarlo. Entonces. Necesitamos aprender. Y para hablar. Inglés. Cómo vamos a. Cómo vamos a aprender a hablar inglés. Hablándolo. Equivocándonos. Acá tiene una sesión abierta. Para que usted se equivoque. Nadie le va a decir nada. De alguna forma. Pues. Estimo yo. Si hay alguien nativo. Fantástico. Vamos a aprender. Pero. Si no. Pues. Alguna experiencia. Me ha dado ya. El enseñar. Y puedo. Apoyarle. ¿Sí? La asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos de clase. Esta asistencia. Obviamente debe ser efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Ah. Que no solo. Me conecto al principio. Por ejemplo. Y me. Y después me conecto al final. No. Después la gente. A veces nos dice. Mire. Y yo pasé el curso. La verdad es que eso ya es algo automático. Y aunque. Mire. Usted puede decir. Pero yo dije presente en las dos veces. Sí. Pero. Quizás. Registró. El sistema. Que se estaba saliendo. Entonces. Obviamente. Ya no aparece. Como asistencia efectiva. La asistencia se toma en dos ocasiones. Entre 8. 8 y 20. Y 9. 9 y 40. Se tomará como validad. Al escuchar al participante. Decir presente. Y tener cámara encendida. Sesiones. Una a una disponible. Cada participante. Será asignado. Con 10 minutos. Al finalizar cada clase. Para aclarar dudas. Con su. Facilitador. Esta parte discutida. Pero. En el sentido de que. Piensan que uno lo asigna. Pero ya. Insafor lo da así. Y es que. Los permisos. No están disponibles. Sí. Este. Luego. Botón silencio. Cámara. Chat. Breakout rooms. Cuando los mandemos a salas. Van a tener un botón de ayuda. Y el respeto ante todo. Por favor. Tanto de ustedes hacia mí. Como de. De mí hacia ustedes. ¿No? Semana 1. Sección 1. Del 6 al 10 de noviembre. En su manual cubre toda la unidad número 1. Semana 2. Unidad 2. Y examen de medio curso. Del 3 al 17 de noviembre. Semana 3. Sección 3. Del 20 al 24 de noviembre. Y semana 4. Sección 4. Y examen final del 27 al 1 de diciembre. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas al respecto? Por mí ninguna. Gracias. No sé. ¿Alguna pregunta aún? Le doy permiso. No sé. Algo que no sea muy personal. Por favor. Ya. Hasta después. Hasta el momento. Todo claro. Ok. ¿Alguien más? Esa grabación va a estar disponible. Posteriormente. Así es. Voy a dejar de compartir. Sí. La grabación se sube a YouTube. En el enlace de WhatsApp les han mandado cuál es la lista de reproducción. Ahí va a estar a partir de más o menos entre 8 y 9 de la mañana. Ya está en su plataforma. Y está en ese enlace de YouTube. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. No sé. Ustedes tienen ahorita la palabra. Ya después. Vamos a pasar ya a lo que es la clase. Y vamos a empezar a pues. Esperamos a poder aprender inglés. Y. Ya habrá poco espacio para preguntas. Ahorita es cuando puede preguntar un poco. Y hacerlo ya. Ah, buenas noches. Gracias, Leonel. Dígame. Buenas noches. Yo voy entrando. Las disculpas del caso. La consulta es. Los videos se van a publicar en la plataforma. Sí. Las grabaciones. Sí. Sí, sí. De hecho que cuando ingresen a la plataforma. Van a ver ahí que dice una parte de video. Y otra parte dice tareas. Y ahí pues en la parte de videos. Si fueran ahorita a la plataforma. Tiene otros videos. Y hasta que a medida se vayan desarrollando. Tiene cada uno de los videos. Eso es. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Es primera clase. Estoy hablando español. Después van a querer preguntar. Ya. Van a poder hacerlo en inglés. Ahorita. So you can do it because you can speak Spanish freely. But after that you have to start speaking English. And if I can speak English. I can. I think so. ¿Ok? Ciudad más que reconocida. Ciudad más que reconocida. Pero sí. Ya he tenido mis experiencias. Y puedo hablar inglés. He tenido algunas participaciones. Estuve de traductora algunas dos veces. He dado como ya digo cursos en universidades. Entre otras. Por lo menos cursos libres. ¿No? Están mintiendo. No. No, no miento. Ya le dije. Ahí está. Están entrando. No me preocupe. El grado es lo de menos. Pero sí. Tengo un máster. Está ahí. Por ahí colgado. No sé. Creo que guardado está el título. No es relevante. Pero. De alguna forma. El respaldo. De que. Puedo hacer este trabajo. Y de que. Estamos para aprender. Y lo demás. Le digo no. El. League. Teacher. Es. Es. Irrelevante. Lo relevante es que podamos aprender. De que usted se sienta bien. Que se sienta motivado. Que empiece a pensar que esto lleva. Algunos años. Pero que después de esos años. Le va a redituar. Yo creo que todos nos metemos acá. O porque en el trabajo queremos un puesto. O porque queremos viajar. O porque le han dicho. Si aprendes inglés. Y lo puedes hablar. Te voy a pagar más. Entonces. Esa creo que esperemos que sea. La misión. Y que la podamos cumplir. Bueno. Después de eso. Entonces paso ya. A lo que es listado. Y después vamos. De lleno. A la clase. ¿Sí? What's up? Ok. Ah. Bien. Déjeme. Solo. Por todo esto. A ver. ¿Qué quiero ver? Que existo ahí. Bien. Ya. Así. Ya decía yo. Por eso me parecía. Va. Ahora sí. Ahora es cuando. Veamos. Por favor. Atento a su nombre. Ya sabe que tiene que estar. Trate de tenerlo completo. Trate de decir present. Or I'm here. I mean. Alejandra Lisset Ramírez Palacios. Presente. Good. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. David Eduardo Ortiz López. Presente, profe. Ok. Un gusto. El gusto es mío, David. Elena Beatriz Rivera Mendoza. Se siente. Un gusto. El gusto mío. El. Perdón. Es Elín. Así. O Elín García. Graciela Trejo. Creo que es verdad. Elgin Graciela Trejo. Ah, perdón. Elgin. Ok. Sorry. Elgin Graciela Trejo. Fantástico. Eva María Arias. Franklin Baltasar Cruz. Freddy Leonella Enrique Asensio. Present. Good. Jeremías Esaú Fernández González. Glenda Cristina Rivas. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Presente. Jessica Marcela Velasco Sosa. Presente. Ok. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Presente. Marisol Esmeralda Velasco. Present. Ok. Marion Yuri González Mancía. Marlon, perdón. Marlon. Thank you. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Gracias. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Presente. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Presente. Ok. Wilmer René Pineda García. Presente. Va a disculpar que ahorita voy en camino todavía y tuve un percance con mi llanta. Así que por eso es que casi no, casi no se ve. Ok. No se preocupe. Pero, pero, solo cambio la llanta, luego sigo en el camino, pero sí estoy pendiente de la clase. Ah, tranquilo. No se preocupe, Wilmer. Gracias. Y Jacqueline Janet Flores González. Ok, no. Bien. Hola, hola, buenas. Gracias, eh, perdón por la inscripción. Sí, a la hora. Las disculpas por ahí, creo que pasó lista y no, no lo escuché, no pude actuar. Ah, sí. Está bien. No se preocupe, Franklin Baltazar Cruz, ¿verdad? Va. Listo. Ok. Profe, presenta Glenda Rivas. Glenda Rivas ahorita. Ah, sí, Glenda Cristina Rivas. Lo que pasa es que yo no me he podido conectar por la compu, así que estoy por medio del celular. Disculpe, que voy entrando igual de trabajar. Tranquila, tranquila. Qué bueno que ya está por acá. No sé, disculpe. Dígame. A mí no me mencionó de amistad. ¿Quién es el que me está diciendo eso, perdón? Jogas Castro. Ah. Ah, sí, perdón, me lo pasé. Jogas Alexander Castro. Correcto. Ah, ok. Discúlpeme, todavía estábamos en esto, pero bueno. Aquí vamos a ir aprendiendo. Bueno. Bien, vamos a lo que venimos entonces. La primera lección que nos toca que ver es... El famoso verbo to be, que en séptimo decían que hay que usar el verbo to be. Vamos a ver entonces. A mí sí se me escuchó. Sí, Patricia, creo que ya la mencioné, pero sí, se le escuchó. Va, comparto entonces. Déjenme ahorita les comparto. Uh, ok. Vamos. Afirmativo y negativo statement. Uh, ok. Parto ya. De todos modos está en el manual, ok. Y vamos a ir trabajando. Bueno, eh. Curse English for Word program, basic module number one, affirmative and negative statement. That's the topic that we have to study for today, ok. Ok. Let me see. So, to understand this, o para entender esto, tenemos que recordar un poco los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Vamos, solo déjenme ver acá. Ok. Ok, ¿cuáles son los pronombres? Permítame que el internet está queriendo. Ah, va. Pronounce a subject. Son I, you, he, she, it, we, you, and they. Algunos ponen you otra vez porque you también es ustedes. Por eso es de que lo vuelven a poner. Pero tenemos, ah, I, you, he, she, it, we, you, and they. Esos son los pronouns o subject. Para hacer una oración completa en inglés necesitamos los subjects. En inglés no existe el sujeto tácito. Ah, en inglés necesitamos poner un subject. O sea, puedo decir yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ¿ah? Eh, ustedes y ellos. Ah, ese es el subject. Acompañado de eso es que tenemos ya el verbo to be, que lo tenemos en dos formas. La forma larga y la forma corta. En la forma larga, de acuerdo al sujeto, es como vamos a tenerlo. Pero generalmente, si usted quiere sonar más pulido, como decimos aquí en El Salvador, lo mejor es usar la forma corta. I'm, you're, he's, she's, it's. Were, you're, they're. Ambas existen, sí. Para escritura es recomendable usar la forma larga. Para hablar es recomendable usar la forma corta. Por ejemplo, si yo digo, I am your teacher, yo soy su profesor. Es mejor decir, I'm your teacher. You're my sister, tú eres mi hermana. She's my wife. Es mejor decir, she is, digo, she's my wife. Ella es mi esposa. It's my pet, esa es mi mascota. We're friends, nosotros somos amigos. Y así sucesivamente. Es decir, existen las dos formas y usted las debe de conocer. Pero, a la hora de hablar, es mejor usar la forma corta. O, como se le conoce también, la forma contractada. Así se hace usando el verb to be las oraciones en afirmativo. Es decir, por ejemplo, si yo, usemos una palabra básica. Digamos, yo digo estudiante. ¿Cómo diríamos yo soy estudiante? Ahí luego le digo, pero por ejemplo, tienen que ponerle una A, pero dice, I'm a student. Ella es una estudiante, she's a student. Y así. Pero ese es el afirmativo. ¿Sí? No sé si tienen preguntas acá. Voy muy rápido. Ahorita me voy así como en español. After I have to start to speak in English, but right now I'm trying to speak English to explain to you in Spanish. Teacher, I have a question. Can you repeat the short forms? The short form, sorry. Thank you. Am, that's in this case is am. The long form is I am. The short form is am. The second one is you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're. That's the short form. I mean, just you make a deletion. En inglés se llama así como una supresión de sonidos. Eso es lo que hacemos en la forma corta. En lugar de decir, I am, digamos como con dos fonetic sounds that they are, I mean syllables, que son sílabas, solo hago uno. En vez de decir, I am, digo, I'm. You are, you're. He is, his. Eso es más que todo lo que se hace, Franklin. No sé si, este, aclaré su duda. Thank you. Thank you. Yes. Yes, it is. Let me see. Oh, we're done. Ah. So. Hmm. Ok. Volvemos a tener que para. Este. Para. Siempre para hacer una oración necesitamos los sujetos. Deben de aprendérselo de memoria. Ah. No hay forma de decir. Simple y sencillamente debemos de aprendérnoslo de memoria. El I. Yo. La primera persona. You. La segunda persona. Tú. La tercera persona. ¿Qué? De quién se habla. Que son he, she, and it. Ellos son las terceras personas. ¿Y por qué? En una conversación, el primero que habla soy yo. Con quien hablo es la segunda persona. Y de quién se habla. En este caso podríamos decir es la tercera persona. Que en este caso es él, ella o eso. Hablando de algún animal o algún objeto. ¿Sí? Eso sería. Entonces no podemos ir. Eso debe de aprendérselo de memoria. No hay otra forma. Ah. Y luego la primera persona en plural. Ah. Y la segunda persona del plural que son we and they. Básicamente eso. Ah. No sé. ¿Preguntas hasta aquí? No. 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 Va. Vamos. Me voy a dejar de compartir. Y vamos a usar dos cosas. Primero vamos a usar. Vamos a usar el chat. Voy a decir yo. Vaya tratando de decirme. Ya luego vamos a pasar a profesiones. Pero ahorita vaya tratando de. Yo sé que la mayoría dispone de internet. Vamos a tratar de recordar de la profesión un poco. Aunque vamos a pasar después a eso. Pero para que ya vayamos a usar. Vayamos usando un poco el I am. O ella es. O si quiere hablar de alguien. Empiezo yo. Y digo por ejemplo. Yo soy un profesor. Vamos al chat y escriba. No sé. Yo soy un asesor. Yo soy el presidente. Qué sé yo. Yo soy el vicepresidente. I mean. You can imagine why you are. O puede decirme también de ella. O puede decirme de nosotros. Por ejemplo. Puedo decir. Esto. Nosotros somos estudiantes. We are students. Vamos. Primero. Escrito. Ah, ya. Muy bien, Leonel. Solo que. Recuérdense que cuando uso profesiones. Y eso yo también. Ya lo vamos a ir viendo. Deben de usar una A. O una AM. También. Por eso es de que si ustedes ven mi ejemplo. Yo puse. ¿Yo qué puse? I am a teacher. Sí. Ah, si ustedes ven mi ejemplo. Yo puse I am A. Que después van a ver. Pero para usarlo es. Ajá. I am A. Muy bien, Franklin. Usa muy bien la contracción. Solo que. Recuérdense que I am A. Eso es. I am A. Tiene que ser. El I am A. No solo uso el verbo. Digamos. Ahí tengo que usar un artículo. Exacto, Walter. Ahí ya mejoramos. Exacto, David. Muy bien, Franklin. Hoy sí ya corregimos. Muy bien, Marlon. Muy bien. Este. Ajá. Jeremías. Muy bien. Corrigiendo. Mechanic. Architect. Muy bien. Employee. Vamos, ya ven. Employee. 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 Yeah. Employee. Ajá. I am a student. I am an auditor. Muy bien, Elena. Vamos. Me encanta. Me parece. I am a lawyer. Oh, Jessica. Very good. I am a lawyer. Very good. Vamos. Sí, I am a content. I am loading stuff. Ah, muy bien. Yogas. I am an architect. Muy bien, Mario. Tip. Ya, tip de aprendizaje. La A se usa, pero también se usa A cuando la que va después es una vocal. Por ejemplo, entonces, si yo digo, I am an architect, tengo que decir, ¿por qué an? Porque eso dice la regla. I am an architect. Muy bien. I am a student. Muy bien, Patricia. Fantástico. Vale. I am an advisor. Muy bien, Víctor Ernesto. I am an advisor. Muy bien. Ah, vaya, pero también esto es lo que usamos cuando decimos el nombre. Cuando digo, por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir I am Carlos o I am Alexander, por ejemplo. Ah, entonces ahora usen los I A y empecemos a decir nombres. I am A y vamos presentándonos ahí por chat y luego lo vamos a hacer de manera oral. Vamos, nombres. Exacto. I am Glenda. Bien, Glenda, solo que ahí ya no pongo la A, Glenda. Pongo I am Glenda, ¿ok? I am Marlon, I am Alexander Castro, I am Alejandra Palacios, I am Víctor, I am Elena, I am Elgin, ok, I am Victoria, I am Jacqueline, I am Walter. Fantástico. Me gusta, me parece. Me parece, me parece. Vaya. Me amos diez negros, I am Christian, I am Marisol, I am Henry, I am Franklin, I am Jeremy, I am Mario, I am Mario, I am Pate. Sí, I am Glenda, muy bien. Vaya, dejemos el chat, I am David o David. Dejemos el chat entonces y empecemos a hacerlo de manera oral, para que ya vamos usando el I am, ok. O sea, el I am vamos a aprender a usar. No, mentira. Mario Moreno, you are my first on the screen. Ajá. I am Mario. Fantástico. Víctor. Víctor Ernesto, ¿puedes hacerlo? Oh, bueno, I don't know if I have two Víctores. No. I am Víctor. Fantástico. Elgin. I am Elgin. Very good. David Eduardo. I am David. Very good. Yogas. Yeah, Marisol del Paso. Good. Sorry, again. I am Alexander Castro. Ah, good. Very good. Walter Ulises. I am Walter. Very good. Marlon. Good night. My name is Marlon. Very good also. Henry. I am. Very good. Christian. Gutiérrez. Hello, Christian. Can you do it? Tiene problemas con el audio, quizás, Christian. No, no lo escuché. Ok. Vamos, y no me voy a saltar a Christian y después volvemos con usted, Christian. Jessica. Ah, va. Ok, está bien, Christian. I got it. Jessica Velasco. ¿Qué? I am Jessica. I am Jessica. Very good. Mario. I am Mario. Fantástico. Franklin. I'm Franklin. Very good. Alejandra Palacios. I am Alejandra. Very good. Leonel Enríquez. I am Leonel Enríquez. Elena Rivera. Very good. I am Elena. Very good. Jeremías. I am Jeremy. Excellent, Jeremy. Jeremiah. Very good. Patricia Figueroa. Enciende su micrófono, Patricia. Sí la vi mover los labios. Y más o menos los puedo leer, pero no a ese nivel. Tiene problemas con el audio, Patricia, también, creo. I am Patricia. Excellent, Patricia. Wilmar. Can you do it, Wilmar? Or are you? No, he's still driving. I don't know si lo puede hacer. Todavía está manejando Wilmar y creo que tiene ahí problemas con el audio. Todavía lo veo manejando. Bien, vamos a ir a Wilmar. Marisol Velasco. I am Marisol. Very good. David Eduardo. Ah, ya estuvo, ¿verdad, David? Ya recordé. Ya, ya, ya. Hola, hola. Sí, el Zoom me lo mueve. Ah, hola, hola. Fantástico. Who's speaking? I am Cristian. Ah, very good, Cristian. Excellent. Thank you. Jacqueline Flores. Tenía problemas con Jacqueline. Wilmar, si puede, dele, Wilmar. Si puede, no sé. Yo sé que está yo. I am Wilmar. Lo siento, ese me corrió el audio un rato. No se preocupe, tranquilo. Eh, Franklin. Ok, con gusto, teacher. Ah, ok. Good. Es que tiene dos dispositivos. Ya lo vi. Por eso es. Ajá. Por eso es que me perdí. Glenda. I am Glenda. Excellent. Bye. Quiero ver. No, todavía tengo tiempo, muchachos. Vamos a seguir. Siguiente para hablar. Vamos a, vamos a, volvemos otra vez. Este. ¿Cómo vamos a hacer hoy? Vamos a hablar usando el she is o he is. I mean. Por ejemplo, le voy dando el nombre y luego usted va a ir presentándolo así. Por ejemplo, supongamos yo. Yo digo, I am Carlos y el que tengo primero es Mario. ¿Cómo voy a decir? He is Mario. ¿Por qué? Porque el he es para él y el she es para ella. Estoy usando el verbo to be. He is Mario. Sí, sí me doy a entender. Sí, teacher. Ok. Thank you, Franklin. ¿Qué? ¿Qué los demás? Deme en pulgar arriba o diganme, no, no entendí. Mire, explíquelo otra vez. ¿Sería con el que le aparece en la pantalla? Eso debería de ser, pero no sé quién le va a aparecer, Leónel. Por eso es que yo quizás le voy a ir dando nombre. Por ejemplo, Mario se va a presentar él solito y luego va a presentar a Víctor. Luego Víctor y así voy a ir yo diciendo quizás a quién le toca porque si no, no va a ser que nos confundamos. Si estamos listos, bueno, Mario, lo siento, Mario, pero el Zoom tiene algo contra usted y lo tiene primero ahí en la pantalla, Mario. Ahí se quita después con el Zoom. Ok, Mario. I am Mario. Perfecto. Y es Víctor. Fantástico, me gustó. Víctor Elgin. Entonces, eso es Norma. Jeremiah, lo voy a silenciar, Jeremiah, ahorita. Después le doy espacio para que ponga el audio, Jeremiah. Ajá, Víctor Ernesto. Se presenta a usted y me presenta a Elgin. I am Víctor. She is Elgin. She is Elgin. Muy bien. Elgin con Alexander Castro. I am Elgin. He is Alexander. Excelente. Alexander Castro con Marlon. I am Alexander Castro. He is Marlon. He is Marlon. Fantástico. Marlon con Henry Ochoa. I am Marlon. He is Henry Ochoa. Excelente. Henry con Cristian Gutiérrez. I am Henry. He is Marlon. He is Cristian. He is Cristian. Excelente. Cristian con Jessica. I am Cristian. He is Jessica. Ah, ¿qué pasó ahí? Se va a enojar Jessica. Que es Chi. Porque recuerden que Chi es verdad. No, no se preocupe. Recuérdense que esto es educativo, chicos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Es Chi es. Solo para que tengamos en cuenta la variante. Ajá. Volvamos a hacerlo, Cristian. You can do it. I am Cristian. She is Jessica. Excelente. I see. Jessica con Mario. Mario Areva. Ajá. He is Mario. Creo que no le escuché casi. Repítamelo, por favor, Jessica. Please. Sorry. I am Jessica. He is Mario. Vaya. Fantástico. Muy bien. Mario con Franklin. I am Mario. He is Franklin. Ajá. He is Franklin. Franklin con Alejandra Palacios. I am Franklin. She is Alejandra Palacios. Excelente. Alejandra Palacios con Victoria Menéndez. I am Alejandra Palacios. She is Victoria. Excelente. Victoria con Jeremiah. Oh, Jeremías. Vaya. El salvadoreño. Se le va a costar el inglés, dice. I am Victoria. He is Jeremy. Jeremy. OK. Excellent. He likes Jeremy. OK. Jeremy with Patricia. No sé si está hablando Jeremiah porque lo silencié. Tal vez dele al micrófono. I am Jeremy. I am Jeremy. She is Patricia. Fantástico. Patricia con David Eduardo. I am Patricia. He is David Eduardo. Excellent. David Eduardo con Leonel. I am David. He is... He is... Leonel. 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 Exacto. OK. Leonel con Wilmar. Thank you. I am Leonel. He is Wilmar. OK. Wilmar con Walter. I am Wilmar. He is Walter. Excellent. Walter con Elena. I am Walter. She is Elena. Very good. Elena con Eva que creo que recién ha ingresado. I am Elena. She is Eva. Excellent. Eva creo que... Eva creo que tiene problemas con el audio. No le escucho. Sí tiene problemas con el audio. No sé si me escucha tan bien. Permítanme. OK. Le puse un mensaje por ahí. Quizás vamos a romper un poco la cadena. Marisol con Jacqueline, porque ya me los movió el sumo. Otra vez solo a Mario me lo deja de primero. I am Marisol. She is Jacqueline. Exacto. OK. Ah, muy bien, Victoria. Fantástico. Tomaremos en cuenta. Jacqueline con Glenda. I am Jacqueline. She is Glenda. Glenda con Mario. I am Glenda. She is Mario. Hoy Mario se nos va a enojar. Recuérdese. He is Mario. Ah, hoy sí va. Fantástico. Recuérdense que para el inglés es bien importante no hacer esa diferenciación. She is para ella and he is para él. Y ven cómo vocalmente se usa el verbo to be. Creo que aquí hemos usado el is y el am. ¿Cuáles faltan? El are, que es también, por ejemplo, si digo I am Carlos, you are Mario. Y así, por ejemplo, este, quizás, quiero ver, de acuerdo a acá, me da todavía, me da espacio. Entonces, este, quizás vamos a hacerlo. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero en lugar, hoy vamos, vamos a decir lo mismo. Entonces, es decir, por ejemplo, no, quizás voy a empezar con Glenda porque Mario se va a enojar conmigo y ya no va a querer estar la siguiente clase. Vamos a empezar con Glenda de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, Glenda va a ir con Franklin. Hoy en lugar de decir he is o she is, vamos a decir directamente you are, ¿ok? Si me voy a entender, por ejemplo, voy a empezar. I am Carlos, you are Glenda, ¿sí? Si me voy a entender, pulgar arriba, thumbs up o thumbs down, if you don't understand, please, thumbs up. So, you got it. Eva, me lo hace saber porque todavía le oigo problemas, no sé, no, no lo distingo. Thank you. Si tiene problemas con el audio, Eva. No sé si porque es, sí. Veamos, Eva. Todavía tiene problemas con el audio. Se le oye, se le ve que habla a Eva, pero no se oye. ¿Ok? Tómenlo en cuenta, no, no se le oye mucho, no se le oye, bueno, no se le oye nada casi. Ok, vamos Glenda. Entonces, Glenda va con Franklin. I am, I am Glenda. Ajá. I am Glenda, she is Franklin. Ah, va. Recuérdese que es he is, en todo caso, pero hoy estamos usando Glenda, el you are. Ah, el you are, pa. Ajá, o sea, directamente. Ajá. Vamos. I am Glenda, you are Mario. Ajá, ok. Hoy se me pasó de participante, pero está bien. Era Franklin, pero está muy bien. Ah, perdón, Franklin. Vamos, vuelve a la valla, le vamos a dar chance, todos estamos aprendiendo, vamos. I am Glenda, you are Franklin. Eso, vaya. Franklin, entonces, ¿cómo Marisol Franklin? I am Franklin, you are Marisol. Excelente, Marisol Velasco con Jacqueline. I am Marisol, you are Jacqueline. Exacto, Jacqueline con Wilmar. I am Jacqueline, you are Wilmar. Exacto. Ah, Wilmar, ya está en la casa, ya lo vimos, ya dejó, ya salió del techo del auto. Wilmar con Walter. I am Wilmar, you are Walter. Excelente, Walter con Jessica Velasco. I am Walter, you are Jessica. Jessica con Victor Ernesto. I am Jessica, you are Victor. Exacto, Victor Ernesto con Elena. I am Victor, you are Elena. Elena con Leonel. Hi, I am Elena, you are Leonel. Exacto, Leonel con David. I am Leonel, you are David. Ok. David con Patricia Figueroa. I am David, you are Patricia Figueroa. Ok, Patricia con Jeremiah o Jeremy. I am Patricia, you are Jeremy. Excelente, Jeremy con Alejandra. I am Jeremy, you are Patricia. You are Alexander. Alejandra, le cambian de participante ustedes. Está bien, pues el Zoom les hace eso a ustedes también. Alejandra con Mario Arevalo. I am Alejandra, you are Mario. Muy bien, Mario con Cristian Gutiérrez. I am Mario, you are Christian. Excelente, Cristian con Henry Ochoa. I am Christian, you are Henry. Muy bien, Henry con Marlon. I am Henry, you are Marlon. Marlon con Alexander Castro. I am Marlon, you are Alexander Castro. Alexander con Elgin. No tiene audio, Alexander. I am Alexander Castro, you are Elgin. Elgin con Mario. I am Elgin, you are Mario. Mario, no sé cómo está Victoria. Si ya tenemos audio, Victoria. Se desconectó quizás. Si es que me hubiera tenido problemas con el audio. Eva, no está con el audio. Eva también quizás. Eva, Eva, Eva. I don't see her. ¿Quién me falta? Victoria se acaba de conectar otra vez. ¿Quién me falta? No, nadie. Ok, entonces se han dado cuenta más o menos que de esa forma es la forma de usar. Cuando me digo, yo soy, tú eres, yo soy, ella es, yo soy, él es. De eso es como hemos venido usando. Ya por lo menos, ya hoy ya puede ir a, como decimos ahí en El Salvador, a plantear en empresa. Ya se puede presentar. Y empieza a decir, ya puede decir, ya puede decir eso. O sea, ya me imagino que ya saben los nombres de los compañeros. No les hable, pero ya se saben los nombres y ya puede decir, ah, she is, ah, she is Alejandra. He is Jeremías. He is Walter. I am Carlos. Ok, ya. Y les sugiero que lo practique. Uno de los problemas de nuestra cultura es que la gente a veces dice, ¿qué van a pensar de mí si me vienen hablando? Eso no, no interesa cuando usted ya pueda dominar un idioma. De verdad, tengo mucho corazón, se lo digo. O sea, por experiencia, la gente a veces lo ve a uno así. Más hoy que andan las mismas universos. ¿Qué tal si usted les habla en inglés? Se andan por ahí las mismas universos. Se va al centro y las encuentra y dice, hey, hello. Hey, you are with Honduras. Oh, hello. Ok, I am Carlos. Ya, siquiera ya. Lo demás ya no lo puede decir, pero ya se puede presentar en inglés o algunas, ¿no? Así es que, eso. Vamos a ver entonces hoy. Compartimos. Ya tenemos el afirmativo. Vamos a ver a compartir la pantalla. Y vamos a ver el negativo. Oh, my God. El negativo. Ya estamos claros con los sujetos. Yo, tú, él, ella, ah, eso que es it, que no se les olvide. ¿Y cómo, cuál es la diferencia entre we y they? We es nosotros, me incluye. Y they es ellos, no me incluye. Esa es la gran diferencia. Así es que, veamos. Acá, para la negación, también, de una sola vez, vamos a poner la forma corta. En la forma corta, solo el I no se contrae con el not, porque no, no se pueden contraer esas letras, esos sonidos. Por eso es que no voy a decir, ah, I, no, no puedo decir eso. Por eso es que no se puede contraer ese sonido. Por eso es que contraigo, I'm not. Ok, el que contraigo es el I con el I'm y luego el not. Luego los demás sí se pueden contraer. Por eso digo, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, o they aren't. Entonces, ¿qué? No, todavía no. Entonces, esa es la forma. Pero, este, de igual forma, o sea, déjenme escribir texto acá. No sé si saldrá para mí. Ah, no, pero texto quiero escribir. Vamos a escribir. Déjenme, voy a guardar los dibujos. Vale, pero de igual forma, se puede contraer de la otra forma. Se puede contraer de esta forma, como que estuviéramos contrayendo el positivo y luego ponemos el negativo. You're not. He's not. She's not. En ambas formas. ¿Y cuál es la correcta? Porque son las dos. En este caso, las dos son correctas. Puedo decir, you aren't, or you're not. You're not, my friend. He isn't, or he's not. She isn't, or she's not. Y así, it isn't, or it's not. We aren't, or we're not. Y eso, de esa forma hacemos la negativa. Por ejemplo, en este caso, si yo decía, va, ¿cuál es mi nombre? Alexander. Pero, por ejemplo, me dice, alguien me dijera, you are Mario. Yo, por ejemplo, yo digo, no, I am not Mary. Okay. I am not Mary. Okay. Okay. I am not Mary. I am not Mary. She is Patricia. She is Patricia. O she's Patricia. O sea, así se usa la afirmativa y la negativa. Preguntas hasta acá, chicos. O niños. Ay, disculpen que siempre me refiero a ustedes como chicos o niños. No, 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 no. Bermala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Sí. Quiero ver, sí. Vaya, elija un país centroamericano que son más fáciles para decir en inglés, por ejemplo. Guatemala tiene algunos cambios, pero elija, por ejemplo, algo. Elija, por ejemplo, su nombre, pero elija otro que no sea su nombre. ¿Y cómo es eso, profesor Valle? Yo digo, I am Carlos. I am Salvadorian. I am not Fernando. I am not. No, con eso dejémoslo, porque el país no. Solo dejemos, presente su país, presente su nombre y diga que no es esa persona. Es decir, repito, entonces. ¿Cómo sería? I am Carlos. I am Salvadorian. I am not Fernando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo piensa en un nombre? Pues, a usted piensa en el que le cae mejor, Valle. Por no ir al otro lado. Ese nombre que no quiero pensar. O sea, pero el punto es que piensa en algo, digamos, en un nombre que diga, no, yo no soy esa persona. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Bye. Vamos a empezar del otro lado. Otra vez, Mario. Vamos a dejar a Mario ahorita. Para que piense. Es que Mario, fíjate a todos, me los mueve el Zoom. Solo usted está ahí clavado, si es que. Pero no, vamos a empezar hoy con Glenda, Valle. No hay problema. Ok. Thank you, Mario. Bueno, Glenda quiere empezar hoy. ¿Te escuchas? Valle. I am Glenda. Dígame, I am Salvadorian, que es la nacionalidad. Si hay alguien de otra nacionalidad, me avisa. Ok. I am Glenda. I am Salvadorian. ¿Y quién no es? I am not. I am not María. Fantástico, muy bien. David Eduardo. I am David. I am Salvadorian. I am not Carlos. Exacto. Bonito nombre, ¿no? Está bien. Jacqueline. I am Jacqueline. I am Salvadorian. I am not Sofia. Excellent. Marisol Velasco. Marisol Velasco. I am Marisol. I am Salvadorian. I am not Jessica. Ok. Very good. Este, quiero ver. Jacqueline ya estuvo. Franklin. I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am not Carlos. Ok. Ok. Vamos a resentir con ustedes, niños. Pero bueno, después dejémoslo. Ok. Quiero ver. Este, Jeremías. You are mute, Jeremías. You have to open your mic. Excellent. I am Jeremy. I am Salvadorian. I am not Ernesto. Excellent. Very good. Elena. Yes. I am Elena. I am Salvadorian. I am not Hannah. Excellent. Hannah. Very good. Victoria. Tenemos audio. ¿Podemos hacerlo, Victoria? Yes. Excellent. I am Victoria. I am Salvadorian. I am not Carla. Excellent. Victoria Ernesto. I am Victor. I am Salvadorian. I am not Henry. Excellent. Alejandra. I am Alejandra. I am Salvadorian. I am not Daniela. Excellent. Eva, ¿cómo estamos con su audio, Eva? ¿Todavía tenemos problemas con el audio? Tiene apagado el micrófono ahorita, Eva. Ahorita ya lo encendió. Hello. Ah, sí, ya le oímos un poquito más. Fantástico. No sé si, ¿cómo está? ¿Se acerca a la computadora o tiene micrófono así? No sé. ¿Ahorita? Ah, sí, mire, mejor. Ya mejoro, Eva. Ok. I am Eva María. I am Salvadorian. I am not Sofía. Excellent. I like it. Le oímos fantástico. Muy bien, Eva. Jessica Velasco, ¿ya estuvo? No, sí. No, va. Entonces, no. No sé por qué eligió a Marisol, pero después lo hablamos. ¿Leonel? I am Leónel Enríquez. I am Salvadorian. I am not Christian. Excellent. Vaya, pues niños, vaya, pues niños. Excellent. Wilmar. I am Wilmar. I am Salvadorian. I am not Carlos. Again, Carlos. Oh, oh. Ok. Walter. Don't worry. Walter Rodríguez. I am Walter. I am Salvadorian. I am not Miguel. Excellent. Patricia Figueroa, que estaba ensayando, por eso le pusimos silencio. Pero oye, dígalo con todo. I know, Jessica. I know. Ah, Patricia, pero abra el micrófono, Patricia. No solo le ríe y nos lo diga. Queremos oírla. Ábrame el micrófono, Pati, porque lo tiene apagado. Hoy sí, creo que ya lo encendió. Vaya, hoy sí. Ah, pero tiene problemas con el audio. Se está conectando. Ya tiene audio, pero no sé si le vamos a escuchar. Si quiere, hable para ver si le escuchamos, Pati. Ah, ok. Está bien, Patricia. Vamos a esperar. No problema. Ok. Mario Arevalo. I am Mario. I am Salvadorian. I am not Leonel. Excelente. Ya empiezan. Excelente. Ya empezamos a ver ahí algunas cosas. Cristian Gutiérrez. I am Cristian. I am Salvadorian. I am Eva. I am not Eva, perdón. Ok, good. Henry Ochoa. I am Henry. I am Salvadorian. I am not Jose. Ok. Marlon. I am Marlon. I am Salvadorian. I am not Victor. Excellent. Alexander Castro. I am Alexander. I am Salvadorian. I am not Christopher. Excellent. Elgin. I am Elgin. I am Salvadorian. I am not Elgin. Ok. Very good. And Mario Moreno. I am Mario. I am Salvadorian. I am not Sergio. Ok. Very good. So. Bien. Eso creo que es, cuando digo parte, ya ven cómo se usa. Es fácil usar el verbo to be para decir en afirmativo. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo en negativo? Solo ponerle la partícula not. Ok. Y aprender a pronunciar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Todo claro. Todo bien. Eso. That's ok. Everything is clear like a good coffee. I like it. Ok. So. Let me see. It's ok. Ok. I am just doing something. But. Solo vamos a ver esto. Y luego vamos a ver la página. Es decir. Comparto. Comparte. 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 Ya. Entonces acá. We have an example. We have like a chart. So. And how do we use that verb to be in simple present. Ok. So. Look at for I. O for el. For. Para el pronombre I. Nosotros usamos am. Ah. Y ve aquí. I am Mexican. I am from Mexico. Eso es en el afirmativo. En el negativo. Ah. En el negativo. Lo mismo. Solo que ponemos el not. Ok. Y acá está contraído. Luego. Para he. She and it. Usamos el is. He is Korean. He is from Korea. Ah. Y acá vemos. Que es lo que les explicaba. Que ya podemos contraer de dos formas. Tenemos la forma sin contracción. She is not Japanese. Tenemos la forma contraída. Con el pronombre. She is not from Japan. And she isn't Japanese. Ok. Ok. And for you. We. They. Para estos. Usamos el are. So. They are New Zealanders. Or they are from New Zealand. We are not Australians. We are not from Australia. And we are in Australians. Ok. Eso es como en resumen. Como se usa el verbo to be. En el presente simple. En afirmativo. Y negativo. No sé si tienen alguna pregunta acá. Si esta carta es bastante ilustrativa. Para comprender ya un poquito más. Ajá. Todo claro. Techo. Estamos claros ahí. Muy bien. Ok. Todo bien. Me parece entonces. Dejo de compartir. Voy a pasar entonces lista ahorita. Y luego les explico que es lo siguiente que nos toca hacer. Oh my God. The attendance list. Attendance time. Let me see attendance. Attendance. Ok. Attendance. Remember say hello. At least present. Or I'm here. Ok. Yeah. When I mention your name. Alejandra. Lees. Ramirez Palacios. Yeah. Alejandra Palacios. Present. Good. Cristian Esaúl Gutiérrez Canales. Canizales. Perdón. Present. Good. So let me make this bigger because I'm a kind of blind. Ok. David Eduardo Ortiz López. Present. Elena Beatriz Rivera Mendoza. Present. Elgin Graciela Trejo. Present. Es como lo han escrito aquí Elgin. Aquí me le quitaron una ahí. Por eso es de que estaba confundido. Me fijé. Ya yo. Ah, sí. Por eso era. Eva María Arias. Sí. Ok. Franklin Baltazar Cruz. It's me, teacher. Ah, ok. Ok. Freddy Leonel Enríquez Asencio. Present, teacher. Jeremías Esaúl Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Present, teacher. Hilda Victoria Menéndez de Campos. No, Jessica Marcela Velásco Sosa. No, Jessica Marcela Velásco Sosa. Este es. Permítanme. Teacher of Presence. Victoria. Ah, va. Hilda, ah, va. Ok. Fantástico. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Fantástico. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Figueroa. Ah, no, perdón. Marlon Yuri González Mancilla. I am here. Marlon, ah, sí. O sea, Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. No te problemas con audio. Ok, solo levántame el dedo, Pati, pero ya la vi. No se preocupe. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present. Wilmer. Wilmer. René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Present. Ok. Fantástico. So, what are we going to do right now? We are going to work on a worksheet. I'm going to send a worksheet. I mean, by this, me, or I'm going to send a worksheet by the WhatsApp. Voy a enviar una página de trabajo por el WhatsApp. De hecho, que no acostumbramos a usar material de tercero, pero hoy hay un montón de cosas en internet que bien vale la pena usarla. Más adelante también les voy a compartir algunos enlaces para que hagamos trabajo, digamos, en línea. ¿Cuál es la misiva de esto? Que traten de no compartirlo, digamos, en compartir pantalla. Mira, casi el 95%, habrá quizás algún porcentaje, no lo niego, del material que uso está, tiene derecho de autor, tiene tan casi casi todo bajo licencia Creative Commons. Si usted sabe qué es eso, me entenderá. Y si no, pues después también vamos a hablar, no se preocupe. Algo. Pero el punto es que lo mejor es no mostrarlo en pantalla. Yo se las comparto, usted la trabaja, voy a hacer en grupo, puede discutir ahorita en grupo. Mira, la dos, pensás que es is, are o are not, qué sé yo. Punto clave. Trate ahorita de basarse en si es is, am o are o si son afirmativas o negativas. Si tal vez algunas palabras tiene que distinguirlas, pero eso le va a dar vocabulario. Pero tampoco lo que quiero decir es que se centre un poco en la traducción, porque si lo hace, con la primera oración se va a quedar. Se va a decir, no sé qué es, más que tratar de traducirlo, tiene que interpretar el contexto. Es decir, permítame, le voy a poner, por ejemplo, una oración de ejemplo, que es la primera. Vale, por ejemplo, voy al chat y tengo la primera oración. Dice así, Paul, a new student. Esto está fácil. ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? Si me pide que llene con afirmativo, ¿cuál sería el afirmativo que tengo que poner? Porque aquí hay otro punto, y es que ya no tenemos el I, U, G, literal, sino que lo tengo con nombres. ¿Cuál le toca a Paul? Paul. Permítame, no la he compartido, perdón, tenía algo por ahí. Giza student. Exacto, pero, vale, permítame, exacto, pero no tengo que poner en este caso, este, Giza student, sino que solo pongo el qué. Solo tengo que poner el is, Paul is a new student. Fantástico como alguien lo dijo, he is, porque Paul is he, entonces pongo Paul is a new student. Si me voy a entender, y así van los ejercicios en la hoja, no tiene que escribir todo si tiene algunas anotaciones, con que escriba, por ejemplo, la número uno es is, la número dos es are, la número tres es, y después la vamos a compartir para tratar de tener un poco las respuestas. Y si no, no me recuerdo si tengo por ahí las respuestas, pero igual, si no, la discutimos, y usted me dice, mire, profe, ¿y esta por qué no es esta? Y lo vemos. Entonces, dos cosas. Voy a compartir la hoja por WhatsApp y por este medio, pero además vamos a trabajar en grupo y le pido, pues, que nos concentremos, ¿verdad? Y que nos ayudemos, ¿ok? Eso más que todo. Déjeme entonces WhatsApp. Después ya en los últimos 20, 20, los últimos 15 minutos vamos a trabajar el manual también, ¿ok? Y, ah, una cosa, por cierto, tienen 10 minutos de clase, van en orden, y como van en orden, yo siempre le digo, ¿quién se gana el loto? O uno, 10 minutos antes, y hoy la ganadora, o ganador de quedarse conmigo 10 minutos es Alejandra Palacios. Así, gran premio, digo. Lo siento, Alejandra, pero va en ese orden, así es que, ah, después van a ir aprendiendo, ¿ok? Así es que you are the loto winner, ¿ok? Hoy hay loto en el país, ¿no? Ya no vaya a pensar que lo va a dar visto porque compró billete, no. No, estamos hablando de los 10 minutos que se queda conmigo. Este, déjenme, quiero ver, a ver. Sí, ahí está. En la última también hay que corregir. Exacto, ahí solo corrige, no tiene que escribir todas las oraciones, solo corregimos. Y ahí ya va a decir, mire, ahí le va a mostrar cuáles son negativas y cuáles son afirmativas de las crucitas. Ya voy a pasar por cada grupo, este, y ahí me pregunta, mire, y la cual, y la tal cual es, y esta cual es, tengo duda en esta, ayúdenas en esta, ¿ok? Yes. Para mejor trabajo y mejor discusión, por eso es de que se hacen salas pequeñas, niños. Sí, sí, igual, este, veamos, sí, veamos, solo, Franklin, solo usted está usando dispositivos, ¿verdad, Franklin? Todavía tiene dos, sí. Yes, teacher. Ah, ok, va, es fantástico, Franklin, tomar en cuenta, ah, ok. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Vale. Entonces, ahí vamos, por favor, let's go. Ya todos están en el WhatsApp, todos ya vieron, ya empezaron a ver el documento. ¿Sí? Hello, is it me you're looking for? Yes, teacher. Ok, very good. Si no, pues me dice, se lo vuelvo a mandar, o me dice, mira, a mí no me ha caído, y mandamos. A mí todavía no, teacher. Elgin, ah, pues quizás no está Elgin en el grupo, Elgin. Ahorita, este, ya está en el grupo de WhatsApp, Elgin, ¿no? Sí, ya estoy en el grupo de WhatsApp, solo que me está tomando tiempo, me dice. Ah, eso, ha de ser el internet, Elgin, pero ahí es el internet, Elgin. Ahí es el internet. ¿Sí? To be in affirmative and negative. Vamos entrando a las salas, niños. Vayan buscando sus salas, ahí le tiene que aparecer que usted está en alguna sala, este, para que no me deje sola. Por ejemplo, en la sala 5 ahorita no han ingresado, solo una han ingresado. No se vaya a desesperar ahí la gente, y decir, ah, no hay nadie aquí. Ya voy revisando sala por sala. Ajá, si es que vaya viendo ahí, que Alejandra no le ha aparecido, Alejandra, ¿cómo no? No, todavía no. Pero ya está, quizás es el internet, pero ya está. Ah, la voy a mover a una y después la voy a volver a enviar a otra, Alejandra. Ah, ya está ahí. Ajá. Mario, a ver, todavía no se ha unido a su sala. Profe, yo solo tengo un problema ahí. Dígame. Este, yo no puedo descargar nada más documentos de mi teléfono, del dispositivo usted ahorita. Entonces, solo esa situación tengo. David Eduardo, yo lo conozco, ¿verdad, David Eduardo? Es correcto, jugamos fútbol, profe. Exacto. Ey, David, no lo había reconocido hasta ahorita que le reconocí la voz. No, no, yo sí, pero dije yo, no, vea. No, no, para nada. Estábamos ahí en contacto, estábamos ahí en contacto. Yo estaba engañado acá en la educación física. No, hombre, es que no juego también tampoco. David, le voy a compartir una imagen. Buenísimo. ¿Ok? Bueno, no, no. Voy a compartir una imagen, David. No, pero qué bueno verlo por aquí. Con todo. No, verdad. Siempre pensé que era parte de la estudiante. Yo no estoy en ninguna sala. Podría mandar otra vez. Ahorita, ahorita se lo voy a compartir. Vaya, David, ahí está. Ahí está. Gracias. Vale, ahorita. Mario, ¿verdad? Vale, lo voy a mover a una, Mario, y después lo voy a volver a sacar para mandarlo a la misma, Mario. Sí. Va, véase ahora, Mario. Sí, ya está. Mario, ya estamos. Pudo, Mario. Sí, solo que ahorita ya me sacó. Ah, pero ya lo mandé a la otra. Es que lo mandé a una. Digamos, lo saqué para ver si era problema. Ya lo sacó de una, pero puede ingresar a la otra. Pero no me ha tirado para ingresar. No le ha dicho que puede. Oh, my God. No. Kips, ¿estás seguro? Ah, ha vuelto a entrar. Espera, no sé qué le ha pasado. Pero le voy a ingresar. Ah, ok. Sí, ya estuvo. Ya le cambió. Sí. Espera, no sé qué le ha pasado. Jim y Mari. Ah, de ellos. De Art. Traten de no proyectarla mucho cuando yo estoy. Igual le digo, ah, que pueden ponerlo. Pero cuando yo estoy, traten de no tenerlo porque aparece y. Ah. Ok. Sí. Ok. Pero vaya, pero si tienen algún problema con alguna, me dicen. Ya, igual yo voy a estar monitoreando todas las salas. Y, este. Sí, es que no salió. Estamos en la temp. No, 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 ahorita me muevo. Realmente no, y eso, lo pueden ir, tiene, tiene, o sea, no tiene, lo pueden mostrar. Pero para efectos a veces de no hacerlo, prefiero que no. No, ahorita me marcho y lo pueden mostrar. Cuando me vean entrar, sácatel. Ok. Ok, dicho. Excelente. Una pregunta. Dígame. Se van en, se van conectando. Perdón, van anotando. Perdón, perdón, Elgin. No, es que aquí no tiene para. Yo dije que lo hicieran aparte. Aparte, o sea, si me está diciendo que si es un documento en el que se puede anotar ahí, editar. No, todavía, fíjense que siendo neto. Lo anotamos en una página, entonces. Exacto. No anotarlo en una página. Sí, no, no hay todavía. O sea, yo no tengo la licencia para PDFs editables. No. Va, entonces empecemos nuevamente. Ya los tengo notado. No, pero si alguien de ustedes tiene, porque a veces cuando es imagen se le puede ir poniendo texto. Alguien lo puede ir contestando en la computadora. Lo pueden proyectar aquí en la pantalla cuando yo no esté. Cuando yo esté, pídenlo. No tiene, puede, cualquiera podría ver y eso tiene derecho de autor libre. Pero para efecto de evitarse cualquier otra cosa. Quiero que cuando yo esté, no lo proyecten, ¿sí? Pero cuando yo ya me salga, ustedes proyectenlo de la envuelta. Pónganle todo lo que quieran, ¿ok? Ok. Gracias. You're welcome. No, no problems. No, no problems. ¿Algún problema, chicos? ¿Alguna pregunta? No, todo está a piece of cake. Perdón, en el segundo cuadro de abajo. Dígame. Donde dice que si están correctos los errores de las oraciones. Ajá. No, dice corrija los errores. No, dice que están correctos. Dice corrija los errores. Bueno. Eso dice corrija. Es decir, por ejemplo, en la primera dice Tom. ¿Cuál es el error que está ahí? El verbo. Exacto. ¿Y cuál es el verbo, Walter? Is. Exacto. You got it, Walter. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Like to take a candy from a child. Como tomar un dulce de un niño. Yes. Yes. Piece of cake. Marlon, very well. Questions? No. No. Excellent. Easy. Let's see. Jeremiah. No, no problems. Mario. Christian. Problems? No. Everything is okay. No problem, teacher. Excellent. I like to hear that words. Por bien. ¿Tiene aquí el verbo? ¿Tiene aquí el verbo? No está con su hermano. A mi ver. A mi ver. A mi ver en mi juicio es. It's. ¿Qué es? Hi, teacher. Hi, Esther. We are talking about the question number. Or the sentences number. Seven. Five. Six. And ten. Five. 5, 7, 6 ¿En cuál de todas? En el número 6 ¿Cuál? Para mí, mi respuesta es Es Because you are talking about just a verb to be The cat is No, is No, it's, just is The cat is, like I, S The cat is The cat is Exactly, the cat is in the kitchen Thank you very much And the next one Number, number Seven The pencil For me The pencil For me, they are Exactly, it's okay Yes Why? Because Because although they are the pencil Aunque son los lápices Como son plurales It's are Sí, por ahí tenía Yo les decía a ellas que tenía dudas Pero igual, si nos equivocamos, éramos todos Exacto Para eso es En parte, para eso es la vida Para equivocarse y aprender de ella El problema es en qué te equivocas Y cuán caro es a veces equivocarse La única diferencia La pregunta es, profe ¿Por qué The cat is Y no it's? Ah, porque it's, Franklin Es un Possessive Pronoun Y estamos ahorita solo en el verbo Ser o estar Entonces ahí la oración dice El gato está En la cocina It's Es cuando le pertenece Algo Por ejemplo Bueno, la pregunta es como algo así como Por ejemplo La casa del gato ¿Cómo diría la casa del gato? Diría It's House Hello I understand I understand Ah, okay All is clear Really, really Thank you very much Okay, there So I'm worried Number 9 Mr. Brown Is a doctor Number 10 Jim and Mary Are with Paul Number 11 The red car Is in the garage Yes Number 12 Ah Teacher La viene, profe Excellent No, but no problem Do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda? De momento no Solo Solo Teníamos unas Bueno, por lo menos Yo tenía las dudas Cuando aparecen His This Or Ah Buena pregunta Generalmente Cabal La página es un poco más así Pero por ejemplo Quiero ver Permítame Aquí le explico Ya que usted pregunta Se los voy a poner aquí Is Is Are That Is Is This Is 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 Are Ahí tiene ya Una clase de gramática De otro nivel De la cuarta semana Sí, de verdad Se recordarán de esta En la cuarta semana Ok Thank you Teacher You're welcome Is Is Wilma Wilma I mean He's having No problem You're welcome ¿Y cuando hablas de de hour? Hour. Ah, hour. School. Hour. Hour, that's it? Hour. Hour. Let me see hour. Yeah. Let me see hour, hour, hour. Ah, yeah. Our math teacher is a very... Hour is hour. No, hour is the pen. Hour is hour. Let me see something. Uh-huh. Our math. Ah. No, pero es lo que le decía que en ese caso, digamos, hour significa nuestro. Pero en este caso, la... Ajá. Pero el punto aquí es enfocarse en teacher. Nuestro, nuestro profesor. Ajá. Entonces, más que, digamos, que eso, está bien que lo traduzcan, pero la palabra clave es teacher. ¿Cuál es la que le seguir? ¿Cuál es el verbo que le seguiría? Yes. Exacto. Ok. Exactamente. 12. Gracias, profesor. En el negativo, te pone not, porque está reemplazando al sujeto el nombre. En la negativa, en el negativo. ¿En cuál oración? Tony, not from France. Ah, ok. Let me say, ah, Tony. Exacto. So, remember that you can use, is not, or you can use isn't. Isn't. Isn't, that is the another. Cualquiera de las dos. Puede usar Tony, not from France, or Tony isn't from France. Como usted dijo, de que se podían usar de la nombre, de la forma larga, perdón, de la forma corta y de la forma larga. Exacto. Pero por lo general, usted dijo que recomendaba que se pronunciara por la forma corta. Eso también es cierto. La recomendación, le va a sonar más elegante el inglés, casi, y si no, le va a sonar demasiado educado, porque solo los británicos usan las formas largas. Los norteamericanos casi siempre son las formas largas. Pero en las oraciones, cuando ya están los nombres, ya no se utiliza el sujeto. Claro, no, ya no, porque, a ver, por eso son pronombres, porque el nombre, perdón, por eso son pronombres, porque toman el lugar del nombre, por eso es pronombres. Porque ya en lugar de decir, tú, digo, David, por ejemplo, o en lugar de decir, ella, digo, Eva. Eso es lo que sucede, Elgin. Eva, ¿me quería decir algo? Perdón, que no me escuché. No, sí, correcto, así, ya, así. Eva, fantástico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Oh, my God. She's having trouble with angels. Bye. Ya casi nos vamos para la sala otra vez. Bye, compañeros, sigamos. No, no, ya casi. Take it easy, take it easy, take it easy. Good, take it easy, come on. Wilmar, lo siento que ha estado teniendo problemas para conectarse, Wilmar. Sí, la verdad es que eso se habla, eso lo están diciendo los compañeros, que no logré poder ver, porque no, no, hasta ahorita me acabo de conectar. Sí, eso vi, Wilmar, lo siento. Problemas con el de internet, a veces usar los classrooms, a veces nos piden a nosotros, pero este, es parte, ¿no? Pero sí, a veces sé que el internet, la sugerencia para la próxima, Wilmar, digamos, no se usa siempre, pero a veces para mejorar las señales, quitar la cámara, por lo menos por un momento. El requisito es tenerla siempre encendida, pero cuando hay algún ese problema, por lo menos usted se baja un poco al video y a eso mejora la conexión de internet y mejora la calidad. Ah, listo, lo tomo en cuenta. Ok. ¿Problemas, chicos, con la hoja? No. Ya estuvo, ¿no? No, a veces lo veo bien fresco. ¿Qué le hicieron? Sí. Díganme. En la tres, the children is in the bed. The children, ah, no, en la tres, well, let me see tres. Ah, la, the children, ah, ese es un detalle, pero es fantástica, Walter. El problema aquí es que child, el niño. Sí. Children es niños, entonces, ¿cuál sería? Are, in the bed, coach, pero no le he agregado in the bed, solo in bed. Ah, esa es otra discusión, Walter. Ah. Lo que pasa es que da, el artículo da, es cuando yo conozco el objeto. Ah. Es como decir, para nosotros sí debería decir en la cama, pero para ellas en cama. O sea, como cuando decimos, ¿alguien está enfermo? Ah, está en cama. Ok. Es diferente cuando yo digo, él está en la cama, y es el la, por ejemplo, para inglés es porque yo sé en qué cama está. Pero cuando decimos, él está en cama, es una expresión que usamos cuando alguien está enfermo, pero como no sabemos en qué cama está, por eso es que decimos, él está en cama. That's the point. Gracias. Dígame, Jessica. En la ocho estoy enredada. ¿La cuál? No, en la ocho del cuadro cuatro. Ocho cuadro cuatro. Paula and her sister. Ah. Exacto. ¿Por qué? No, pero ahí está bien. Muy bien. ¿Por qué? Ah, sí, pero ya entendí el punto. Ajá. Ahí está la respuesta. Ah. Pero es que ese es el punto. Solo le han puesto el espacio, pero la oración está mala. Porque dice Paula and her sister. ¿Quiénes son ellos? ¿O quiénes son ellas? Ellas. Y como son ellas. ¿Sería? Ar. Porque son Paula y su hermana. Ah, entonces citamos el is. Exacto, la corrección es ahí, el is. Es el ar. Ah, sí, pero el espacio me había enredado. Sí, el espacio está además en ese sentido. Pero eso es. Ah, ok. ¿Qué? Ah, la nueve. Is. ¿Qué cuadro? Ah, la nueve. Our kitchen. Is. Es muy small. Porque es kitchen. Kitchen es eso. La cocina, eso. Our kitchen. Ajá. ¿Cuál es? Are, is o out. Is. Exacto, is. Is. Is and better. Yeah. Es correcto la número 5. Isn't. 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 Oh, como tú lo decías. Is not. Amigo, es not. Pero ahí podemos decirlo. Teacher, the answer is number 5. Number 5. Ajá. For me, the answer is Charles. Number 5. Isn't at home. Charles isn't at home, yeah. Because it's Charles. That's the name. Charles. Thank you, teacher. Next one, number 6. My dog and my cat aren't friends. Se odian. I'm going to see you. That's it. The last one, number 7. Karol G. And you. Karol G. I'm 12. For me. Por qué se ríe, compañero. By the way, that's you real. Number. Number. Sarah. Number 8. His name. His name. Isn't Terry. I think so. I think so that it was a good exercise. Okay. Fue un buen ejercicio. Me imagino que también llevan nuevas palabras. ¿Sí? Ahí estaban. Algunos me preguntaron. Algunos hasta les di clases ya extras. Pero. Ahí va. Creo que tengo la respuesta. Si no se las comparto hoy, se las compartiré mañana para que corrijan ustedes y vean ahí en qué nos hemos equivocado. Ahorita le voy a compartir pantalla. Si me oyen, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces, íbamos a trabajar un poco. Acá. Veamos una vez más. Affirmative statement and negative statement. Miren. Veamos. Lo voy a. No, porque vamos a tener. Okay. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. ¿Usted ya lo viste? Esto no es un recordatorio. I am not Natalie. I am. I'm not Natalie. Well, I am Natalie. Se escucha mucha interferencia. I can hear you. So, let me see. Because. ¿Ahora sí me oyen? Yes, teacher. Yes, teacher. Sí, sí, sí. Silenciemos. Quizás algunos tenemos un sonido ambiente. O la ayuda. Bien. Entonces, ese es solo, digamos, el repaso. Esta tabla está en el manual que ya tenemos en WhatsApp. Luego vamos acá. Vamos a contestar acá. ¿Cuál sería acá? Ponemos is, are, or am. Is. Entonces, la oración debería decir. Alan. Alan is. Alan is a truck driver. Exacto. Alan is a truck driver. Okay. Number two. I am an assembler. I am an assembler. Excellent. Let's see. Vamos. Vamos. Alan is a truck driver. I am. And. Oh, my God. And. Exacto. And a number. I am an. ¿Por qué an? Luego les explico, pero es porque la palabra que sigue comienza con vocab. Okay. Number three. Michel. Michel is. Is a flow. Is a flow manager. Very good. My boss. Is not. Is a not. Maintenance. En este caso no usamos is a not. Is not. Y debería de ser después. Is not a maintenance or maintenance. Minence. 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 Okay. Is not. Clu manager. It's not. It's not. Clu manager. Is not a manager. And Dina. Dina. Dina is. Yes. A engineer. Dina. Dina is. And. Dina. An engineer. Dina. Dina can. i'm gonna go for the page let me see affirmative and negative statement okay teacher i can hear you they are sorry Vaya, veamos acá. Tal vez uno enciende el micrófono. Vamos. Aquí tal vez uno. Uno de... They are. They are. Exactamente. The second one, you. You are not. You are not. Supervisors. Ajá. This one, Susana y Marcos. They are not. Exactly. They are not colleagues. Colleagues. Colleagues, yeah. We. We are accountants. We. We are. We are. We are, exactly. We are Cora and Sandra. And they. They are. They are. They are. Mr. And Mrs. Herrera. Or they are Miss. No. Uh-huh. They are Miss Herrera and Miss Mejia. That's it. Okay. That's the review of the topic. Okay. Ya entendimos el negativo. And. And the affirmative. Okay. Hmm. Question with this topic, guys. No questions. No questions. No questions. No questions. No. Okay. Okay. Entonces, ese es el. View. Let me see. Vamos a ver un poco. No. Bueno. Ahora vamos. Tenemos cinco minutos. Vamos compartiendo. Vamos. Voy a revisar sin poner la primera. Vamos. Vamos a revisar el ejercicio. Paul is, am, or are. Is. Is. Susan and I. Is. Are. Are. Exacto. Because it's Susan and I. Este es tricky. Porque está ahí. Y cualquiera puede poner am. Pero como es Susan y yo. ¿Quiénes somos Susan y yo? Nosotros. Entonces, como es nosotros, le corresponde are. Susan and I are at the same school. Okay. Linda. Is. 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 Vamos a cambiar de metódica. Todos tienen la página y la pueden abrir. Marlon, lea la número cuatro. Y vamos a ir corrigiendo también pronunciación. The children is in class. Okay. Sorry. The children are in class. ¿Por qué? Porque children es plural. Children's. Is. Is. No. Eh. A quién le expliqué. Alguien le explicaba y le decía que. Eh. No todos los plurales, Marlon, y para todos, se hacen con S. Child. Es el singular. Niño. Okay. Y children sin S es niños. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Okay. Children are in class. Very well. Christian Gutiérrez, number five. Estamos en el primer cuadro. Number five. Number five. So, let me tell you. You and Tom. He's nice. Ah, lo mismo. You and Tom son ellos. Y entonces. Are. Are. Exacto. You and Tom are nice. Fantástico, pero that's the way to learn, guys. Glenda, number six. Number six. Die cat is. Die cat is in the chicken. In the kitchen. No tengamos miedo de equivocarnos, chicos. Estamos aprendiendo y todos, ¿verdad? Si es que tranquilos que aquí vamos a ir aprendiendo. De eso se trata. No se trata de me equivoqué. Usted pierde el miedo acá, que ya le dije. Si hay un nativo, nos vemos en los diez minutos de la clase y discutimos. No, mentiras. No, mentiras. Es decir, todos estamos aprendiendo. Aún yo todavía estoy aprendiendo. No, crean. Okay. Veamos. Elgin. Number seven. The penicillus are on the desk. 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 No se preocupe. Desk. Esos son sonidos a los que no estamos acostumbrados los españoles, por eso es que nos cuesta. Pero es desk. Algo así como que dijera deska, sin la A. Desk. Pero se van a ir acostumbrando. Don't worry. Okay. Mario Arevalo. Number eight. My father is a lodger. He's a lodger. Very good. Piece of cake. Mario Moreno. Number nine. My brown is a doctor. Exactly. Mrs. Brown. Es una ella casada. Se dice missis. Missis. Mrs. Brown is a doctor. Excellent. Mrs. Brown is a doctor. Victoria Menendez. Victoria Menendez. Number ten. No la tengo a la mano. Ah, va. Es que no, no la tengo a la mano. Solo tengo la doce. Deme la doce, pues vaya. Te voy a dejar que lea. Mary's mother is tall. Is tall. Mary's mother is tall. Oh, very good. Mary's mother is tall. Very good. Very good. Okay. Walter Ulises, number 10. Jim and Mary are with Paul. With Paul. With Paul. With Paul. Excellent. Eva Arias. The webcam is in the garage. 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 En español es garage. In English is garage. Okay, good. And the garage. That's the way to pronounce garage. Like a gringo garage. Okay. Very good. Mr. Alexander Castro. Number one in the second, the second square, the second. Tony. Tony. Tony is not from France. Excellent. Tony is not from France. Victor Ernesto. Está apagado su mic. The baby. The baby is, it's crowly. It's crowly. Solo que recuerde que era negativa. It's not. It's not. It's cruddle. 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 Cruddle es cuna. Okay, cruddle. Henry Ochoa. It's not. Number three. She is Smith in Holiday. The Smith are not on Holiday. Are not on Holiday. Yeah, because they are the Smith. David Eduardo. Number four. Peter and I. Peter and I. Sorry, sorry. Peter and I. Are not on the cinema. Are not. Recuerde. It's are not because it's Peter and I. Peter and I are not at the cinema. Oh my God. As the Scorpion says, time. I need time. To win back your love again. But no, I can. I don't have time, guys. You know that the class is finished. La clase ha terminado. Entonces, algún día se van a acostumbrar y ahí me recuerdan, pero siempre tengo la canción. Hay una canción. Se le preguntan a alguien. La que van a aprender inglés, pero algunos como aquí no he visto. Les felicito porque no he visto gente así que está durmiéndose. O tiene una foto con los ojos abiertos, pero está bien, está fantástico. Pero algunos, no, he tenido gente que está ahí como con la almohada, pero a ustedes les felicito. La mayoría han estado con la cámara abierta, están acá muy pendientes, pero como he tenido así estudiantes, a veces les canto. Fíjense que están así con los ojos cerrados. Entonces, les empiezo a cantar y les digo. Close your eyes. Go to your bed to dance. Les digo, cierren sus ojos y váyanse a la cama, mis niños. Ok, that's it, guys. Ok, guys. Eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido la clase. Espero que la hayan disfrutado también en su horario pesado, pero nos veremos el día de mañana. Solo Alejandra Palacios. ¿Dónde está Alejandra? She cannot go. Ella no se puede ir. A los demás. You can close your eyes and go to your bed to dance. Nos vemos el día de mañana. Ha sido un enorme placer, ha sido un gusto. Y mañana con una nueva clase, con un nuevo tema, hagan sus tareas. Solo tengo a alguien pendiente, Alexander. Creo que tengo pendiente para que ingrese a la plataforma, pero los demás deben de ingresar. Ok, así es que revisen su manual y see you tomorrow. Ok, see ya. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. No, no, tenga clases. Lo veo mañana. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Un enorme placer. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night, people. Good night. Hey, very good. Permítanme, Alejandro. Sé que a estas alturas es bien difícil porque apenas acaba de empezar la clase, entonces a veces no hay muchas dudas. Pero no sé si tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna duda que necesite yo con gusto. Pues por ahorita no. Solamente no termine de llenar el recuadrito con los compañeros, pero voy a tratar de... Vaya, igual yo les voy a comprar las respuestas para que ustedes puedan verlas después. Ya las tengo por ahí, pero sí las tengo para que ustedes comparen y luego pues a veces pregunten, mire, ¿por qué sí? ¿por qué no? Así como voy explicando ahorita. Te doy cuenta que estoy diciendo, ah, no, esta mire es por esto o esta es por eso. Pero sí. De ahí no sé, entonces, algún comentario sobre el profesor. Todo bien. Me ha gustado bastante la clase, sí. Ah, vaya. Espero que sí. Es una hora pesada, la verdad, pero hay que hacerla un poco divertida. Un poco dinámica, sí. A esta hora ya hay sueño, ya uno está pensando en el día de mañana, que ahora nos vamos a levantar y todo eso. Sí. Igual ahorita pues también con la metodología de inglés, tengo que hablar inglés, pero ahorita voy de a pocas. Ya después sí tiene que acostumbrarse un poquitito más al inglés. Sí, sí. Así es que... Está bien. Igual, pues no sé si ha tenido problemas en ingresar a la plataforma. ¿Ya pudo ingresar? Eh, no. No he revisado todos los links que me mandaron. Solo el de WhatsApp y el de la sesión han puesto ahorita. Sí. Ah, bueno. Fantástico. Revísalo porque, por ejemplo, ahorita tengo problemas, como le digo, con uno, ¿verdad? Para que no va a ser que luego ya ha llegado el viernes, pues yo le esté pidiendo las tareas y de alguna forma pues usted me dice, mire, no he podido entrar o no he podido ingresar a un enlace o tengo algún problema porque después se pueden ir atrasando, ¿no? Y eso ya genera, digamos, más estrés, la verdad, porque tiene que hacer esto, tiene que cumplir con lo otro y el profesor llamándole y creo que tengo mala costumbre a veces, dependiendo, los sábados no, fíjese, pero la gente que trabaja en semana le ha ido un poco mejor porque a veces a las 5 de la mañana estoy enviando los mensajes. Pero a la gente que trabaja en sábado... Ah, el sábado a veces me doy a las 6 de la mañana a veces. A veces a las 6, escribo, por favor, complétenme la unidad 1. Así es que, no, pues para ayudarles también y saber que necesitan apoyo y que necesitan ayuda y para cualquier cosa también, mire, este ejercicio no lo entendí o... Porque a veces también no se ejercicia en la plataforma que algún punto, algún espacio ya generan, digamos, algún impase y me dan mala la respuesta. Entonces, este, para ir apoyándoles en eso, ¿no? Bueno, ok, entonces, creo que... ¿Dudas por ahorita? ¿De verdad? Todo bien. Todo bien. Todo bien. El manual ya lo tiene ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ya lo descargó? Sí, ya, eso. Bueno, este, pues sería, digamos, de alguna manera, está bastante completa. La invito a que, dependiendo de su tiempo, como le digo, abra la plataforma y pueda ir ingresando hasta a las tareas, a cada una, para que de manera diaria es más fácil y causa menos estrés. Y ahorita, al finalizar, este, ¿va a subir alguna? De hecho, que ya está subida. Ah, pues voy a... Al finalizar, trata de ingresar a la plataforma y ya están subidas. De hecho, que a veces ya están subidas, digamos, las del... A veces hasta las de la primera semana. Yo no sugiero que las hagan porque, como no he dado esas clases, se confunden, o miren, no pude hacer esto, y yo le digo, miren, fíjense que esa clase no la he dado. Entonces, hoy le corresponde y ya cuando le corresponda, pues yo con gusto le apoyo porque este, si no, se me puede confundir. Eso es básicamente lo que digo. Entonces, en la plataforma, ¿ahí es como un cuestionario o habría que enviar documento aparte? No, no, no. Generalmente son cuestionarios, de hecho, que están, como le digo, no sé si ha trabajado con Google Forms, o sea, son, digamos, ahí el mismo cuestionario le dice, ¿está mala esta pregunta o está mala esta respuesta? Entonces, ¿al finalizar? Buena la respuesta y le marca en rojo si está mala. Si está mala, sí. Entonces, pero, como le digo, la sugerencia es que tiene que tener cuidado de los puntos, a veces con las contracciones también, porque no nos da apóstrofe. Pues la mayoría usamos comas o usamos tildes. El apóstrofe hay que sacarlo a veces de otra manera. A veces la gente tiene, mire, no me da, mire, no la contesto bien. Y, pues, pasa por esa razón. Vale. También, entonces, este. Dígame. ¿Y qué plazo tienen las tareas para entregarlas? Pues, en realidad, yo la sugerencia es diaria, pero, digamos, ya, así, siendo honesto, digamos, yo el viernes estoy revisando que las tengan todas. Pero, digamos, yo la sugerencia es que, como le digo, que las haga diario, porque, ¿sabe qué es lo que pasa también? Que ya el viernes ya todos andamos viendo lucitas. Ya todos andamos como que el viernes no me diga y ya andamos quizás, más, digamos, en el caso, no sé, usted quizás no trabaja el sábado o que entra un poquito más tarde. Entonces, ya el viernes ya uno anda viendo lucitas y ya el viernes no quiere nada. A menos que quizás, al igual que usted, un poco joven y después haya que ir a la disco o algo así, ¿verdad? Pero así le va a cortar el viaje a la disco. Entonces, lo mejor es irlas haciendo diaria y al viernes no hago una en cinco minutos y ya sea me voy a la cama si estoy muy cansado o me voy a la disco, cualquiera de las dos. Entonces, por eso es que la sugerencia es hacerlas una por una diarias para que el viernes no tenga, digamos, ese estrés de hacer las cinco tareas seguidas porque el profesor me va a escribir y me va a poner alguna mala nota. Bueno, está bien, entonces, eso, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, si eso es, no hay problema. Que tenga una, pues una feliz noche, Alejandra, y nos veríamos el día de mañana. Cualquier duda, pues ahí está mi WhatsApp, pueden escribir al grupo y con gusto yo les apoyo. Ok, muchas gracias. Para servirle, Alejandra. Gracias. 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 Gracias.